Todo gerente de éxito necesita un equipo y para usted formar un equipo tiene que tener pendiente las 5. La número 1 es escoger las personas correctas. Usted no puede ir lejos si usted mismo no escoge. Número 2 tiene que entrenar esas personas. Las personas hay que dedicarle tiempo a ser entrenada. Número 3 hay que equipar a las personas. Las personas tienen que darle las herramientas del lugar porque ellos pueden hacer muchísimas cosas sin herramientas y el que quiera trabajar puede trabajar sin herramientas pero con herramientas multiplica su trabajo. Número 4 tiene que empoderarla. Un líder no se distingue por la gente que manda, la gente que dirige sino por la gente que empodera. Si usted no empodera a la gente la gente no puede dar buenos resultados. Y por último número 5 es estimularlo. Hay que estimular a las personas a que salgan adelante. Hay que estimular a las personas a que hagan un mejor trabajo. Hay que estimular a las personas a que trabajen en equipo. Así que usted tiene ahí 5 escoger, entrenar, equipar, empoderar y estimular. Y eso lo puede convertir a usted en un excelente gerente. Dios te bendiga, motívate y arranca.